Eran seis trabajadores y después pusieron tres nada más. Hay tres nada más trabajadores. Trabaja tú, tú y tú. Desde el inicio de la pandemia, comerciantes de varios barrios del Gran Santo Domingo se vieron en la obligación de reducir su personal, pero con este nuevo horario de toque de queda comenzaron de inmediato los ajustes para reintegrar parte de los empleados que estaban fuera. Y ahora buscamos un par de gente más también para trabajar. Uno cierra un poco más tarde porque hay gente que salía de trabajar a las mismas siete y cuando venían ya estaba todo cerrado. Algunos negocios se organizaron para dividir sus jornadas de trabajo en diferentes tandas y brindar el servicio hasta las nueve de la noche. Los muchachos van entrando una hora más tarde para ir escalonando, lo que es extender el horario un poco más. La ampliación del horario laboral también trae a los microempresarios la esperanza de recuperar la clientela que perdieron con los extensos toques de queda. Vamos a trabajar normal como antes, porque ya el horario está normal para nosotros los poluqueros. Yo trabajo de nueve a nueve. Así podemos trabajar hasta más tarde, no tenemos que devolver personas. Según los pequeños empresarios, con los anteriores toques de queda, sus ingresos menguaron de manera significativa. Ya cuando la gente llegaba de trabajar, se quedaba en su casa. Pero ahora no, ya hay que se quiera beber su par de cerveza, ya va a coger para los negocios. El nuevo toque de queda es desde este miércoles hasta el 17 de marzo, con el cierre de los establecimientos a las nueve de la noche, de lunes a viernes, y a las siete de la noche, los sábados y domingos. Gabriela Andújar, Noticias S.I.N. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!